Música 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 Si. No, porque si tú tuvieras solo una hélice, esto empezaría a dar vueltas. Sí, el otro no sí. Claro. Hay otro helicóptero que no tiene el rotor trasero, el rotor chico y tiene como una especie de turnina. Sí, es el impreso. O sea, a veces están normalmente en Europa aquí, parece que no han llegado. Y ese sistema tiene como una especie de turnina. Gracias. Gracias.